Seguimos con el tema, vamos a dejar el tema de la carne, la cirugía y la pierna botada. En las habilitaciones, nosotros no queremos criticar a lo que está nuevo. No, no, no. Ellos lo que queremos es dar testimonios. Claro. Vividos, no solamente por nosotros, podemos abrir la línea para lo que lo entita ya es para que ellos vean qué errores se han ido cometiendo y lo puedan mejorar. Hay un tema importante que la odontología no es odontología sin imágenes, sin radiografía. Sí. Tú tienes que para sacar una muela tener una radiografía. Exacto. Para hacer un tratamiento de canal, para hacer una corona, para poner un empate, un empatico. Entonces, el tema de la radiografía, cuando tú necesitas un equipo, se llama panorámico, que es sencillo, ahora hay tomógrafos, pero el panorámico, que lo tienen muchas clínicas, vamos a decir, casi, ponte tú, 500 clínicas tienen un panorámico. Necesitan un permiso ahora, antes no, de la Comisión Nacional de Energía. ¿Tú sabes qué significa eso? Que antes no había ese permiso, sino que tú tienes que cumplir con que tuviera la pared de plomo, porque de eso se consiste la habilitación. Que tú tengas la pared de plomo, que sea de verdad, con los requisitos que tienen, tú enseñales tus planos, todo eso bien. Ahora no, necesitan un de la Comisión Nacional de Energía Atómica, para ver si realmente esa radiación que emite ese equipo es letal. Entonces, cuando tú vas a sacar esa habilitación, te dicen, ay no, usted tiene que ir a la Comisión Nacional de Energía, va a sacar un permiso. Ahí hay una burocracia, ahí hay un escalón. Cuando usted va para allá, porque tú necesitas tu habilitación, déjame decirte para qué. Para poder ejercer, porque si no, tú estás ilegal. Claro. ¿Cuánta gente no tiene habilitación? Muchísima, porque están en un proceso de limbo, en lo que sale la habilitación. Esperando al amigo de energía. Y muchos no tienen habilitación, porque no se van a poner eso. Exacto. Y entonces, está el tema de que la mayoría del dominicano, y vamos a entrar a ese tema pronto, no, todos tienen seguro, todo el mundo tiene un seguro de su compañía, o ha sacado un seguro médico. Sí, pero eso es lo seguro, doctor. Usted me es que eso como que no sirve mucho, porque mire, yo me fui a hacer algo odontológico, no, tengo que, me voy a desahogar ahora mismo aquí. Me van a dos minutos para desahogar. Vamos a llegar al tema ahí, pero para que no se vaya la... Aguanta el seguro. No, no. Aguántalo ahí, yo sé que tú lo tienes. La mayoría tú tienes seguro, ¿verdad que sí? Claro. ¿Cubre odontología? Sí. Sí. Ok. Pues muchos de los odontólogos privados necesitan ese pequeño ingreso. Que da el seguro. Que da el seguro. Pero si tú no tienes habilitación, tú no puedes afiliarte a la ARS. Entonces, es un problema, un obstáculo, un embudo que causa la habilitación de salud pública. Entonces, vamos al tema de la radiología. Cuando te mandan al... de la comisión de energía, te dicen, ah, no, espérate, tiene que hacer un curso. Y tú manda a tu técnico, a tu empleado que va... Pero con un curso, o sea, con come aparato. Es algo que se hace en casi todo el mundo. Se hace un curso técnico de manejo de radiología porque es una exposición a rayos de gama alta y se debe hacer un curso. Digamos que un entrenamiento. Hasta ahí vamos bien. Un entrenamiento. Hasta ahí vamos bien. Es necesario, es importante. Claro. Para proteger tanto al empleado como al que viene. Exacto. Pero señores, ¿ustedes saben qué pasa ahí? El curso está siempre lleno. Ah, no, pero entonces es un relajo. ¿Cómo va a ser, doctor? Alguien te ayuda, alguien te ayuda. Alguien te ayuda y yo tengo, si quieren, me pueden llamar a mí responsablemente. Ah, eh. Alguien te ayuda para que tú no vayas al curso y te den el certificado. No, no, ellos te dicen que puedes ir donde otro técnico que te va a orientar, igual que en el curso. Una lista VIP. Pero ese cuesta diecisiete, treinta y cinco mil pesos. Ah, yo sabía que fue una lista VIP. Ya tú no tienes que pasar tres meses, treinta y cinco mil pesos, pasé los rápidos. Si quieren, me pueden llamar, yo tengo datos y nombre, ¿ok? Y entonces, si sirve de ayuda a las autoridades. Pero hasta, pero hasta yo quisiera ese, ese. Ese, ese contacto. No, 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 el negocio del curso VIP. Mira, en en países organizados es un requisito obligatorio para todo el que vaya a ser director de clínica, tener ese curso que habla el doctor Mariano Estrada, que es el curso de radiología y onontología. Más, hacer de él aquí, un mercadillo, como comenta el doctor, y hacer de él una, un beneficio hacia un grupito, es dañando la situación del país, es atrasando el proceso de habilitación y atrasando el proceso de que el país siga avanzando. Y la posibilidad de estos, de estos profesionales poder. Iniciar. Poder recibir más ingresos, o los ingresos suficientes para poder vivir en la, en la situación que tenemos. Que es para poder optar por los seguros privados. ¿Qué viene por ahí? ¿Qué viene por ahí? Ok, entonces el tema, ok, ya nos dimos cuenta que en el sistema de salud público hay definitivamente un renglón de odontología que ha sido deficiente, que no es suficiente, pero existe. Ya sabemos que tenemos una traba con el tema de la, de las habilitaciones a los nuevos profesionales, a los profesionales ya existentes, con trabas de, significativas para estar en perfectos estados trabajando. Y los seguimientos. Y los seguimientos correspondientes. Los seguimientos que tienen que dar. Sobre todo seguimientos, es una parte importantísima. Ahora bien, porque todos los que tenemos seguros tenemos que pagar como un adicional para tener un buen plan odontológico. Los seguros te lo dicen, las ARS de salud te lo dicen, te dicen. Odontológico tanto, sin odontológico tanto. Ya tú sabes que tú no puedes ir con tu seguro a un centro de esos odontológicos y esos centros odontológicos son muy selectivos para los seguros que quieren que ellos tomar. Exacto. Mira, hay un tema de monopolio en los seguros. Pero vamos, vamos a ir. Hay muchas cosas juntas, vamos a verlo. Arranca usted. Porque el servicio odontológico te lo cotizan aparte de tu plan de salud. Y es que cualquier procedimiento dental requiere de materiales gastables. Una bandeja instrumental estéril, necesita luz para esterilizarlo, un vaso para que tú te enjuagues y escupas. ¿Verdad? Que solamente esa consulta. Tú tienes un gasto. Cuando tú vas a un médico que te dice, te hacen una historia de salud, tú sufres de algo, tiene alergia, él está haciendo una consulta verbal. Casi no tiene los gastos que tiene un odontólogo. Entonces, por ahí empieza el problema de tener el plan aparte de odontológico. Cuando tú vas a hacer un empate, tienes que tener el empate, tienes que tener un instrumental caro para un solo paciente. Si tú tienes cuatro pacientes, tienes que tener cuatro juegos de instrumental para eso. Claro. Entonces, ya por eso, el procedimiento odontológico se cuesta más. Cuesta más. Entonces, ahí hay un tema de que hay una ley, la Cesarril, dice que todo dominicano puede optar a un plan de salud médico o odontológico y que también ese dominicano tiene la libertad y el derecho de seleccionar, elegir su clínica, donde quiere ser atendido por lo que él está pagando su plan. Pero eso no lo cumplen aquí, doctor. Pero eso es una violación a los derechos primordiales del paciente. Al contrario, te exigen como tres meses para tú poder cambiarte a la solicitud de la clínica que tú deseas. Observa lo siguiente, el paciente ya le están violando, no solamente una por la parte legal, sino por la parte de sus derechos internacionales, están los derechos del paciente, y uno de los derechos del paciente es el derecho de autonomía. Exacto. El paciente puede decidir con quién se atiende, si se atiende, y a dónde quiere ir. Exacto. No lo tienen que obligar. Inmediatamente a un paciente le dicen, yo te doy el seguro, pero tú nada más te puede atender en esta clínica. Donde fulano. Y perdón, y está. Pero eso es un monopolio. Pero eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que estoy criticando, Raisa, que lo he vivido. Bingo. Y también está el momento, el tiempo. ¿En qué tiempo yo quiero que me atiendan? Pues yo tengo una emergencia, un dolor. ¿Verdad que sí? Y yo trabajo en una empresa X. Yo trabajo en Coletel, que no existe. Y yo tengo un plan de ARS X. Y me duele esa muela ahora mismo. Y yo salgo para un dentista y me dicen mi seguro, usted tiene que ir obligatoriamente donde fulano, donde clínica tal. Pero la clínica tal. ¿Está llena? Está llena. Pero tú sabes, llama otrocito, coge la guía. Ya no hay guía. Y tú llamas para la guía y dices, yo quiero ir donde los Toribán. ¿Usted coge ARS X? Sí. Voy para allá. Ah, no. Cuando la secretaria de él llama al seguro. Intenta. Y dice, sí, tú coge ese plan, el plan X. El plan Y. Pero entonces, mira, usted no puede atenderse con el plan Y donde los Toribán. Usted tiene que regresarse a la clínica donde usted tiene el carnet. Claro. Y no solamente eso, doctor. Pero la real mafia es. Pero no solo eso, espera. Yo te voy a decir un insight. Un insight. Eso es monopólio. Eso es mafia. Porque ahí vienen las ARS y te afilian a... A donde ellos le dan las ganas. Grandes empresas, ya sean públicas o privadas, y ahí viene, ahí viene la mafia. Pero no solo eso. Hay odontólogos muy afectados en esto. Porque hay odontólogos de los cuales, de ese cien por cien, bueno, vamos a decir, tú pagas tu seguro. El seguro te va a cubrir el setenta por ciento de lo que tú vayas a pagar. A esos odontólogos que trabajan con ese tipo de, en algunos centros, de ese cien por... Que son empleados de esa clínica que trabaja para, para el seguro, donde le otorgan todas las afilaciones. Le pagan solamente un porcentaje del copago del paciente. No le pagan lo que el seguro cubre. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que si el valor total del tratamiento son mil pesos, y de esos mil pesos, el paciente paga trescientos. Al odontólogo le va a pagar el porcentaje, en muchas clínicas lo hacen, de los trescientos pesos. Exacto. Y los otros setecientos va para el bolsillo del empresario. Y quizá de la componenda que haya más arriba, que no sabe. Exacto. Claro. Porque ahí, de ahí se pueden desprender varias mafias. Como yo les decía, o sea, yo como ARS capturo esta empresa, y tengo tres mil empleados, doscientos empleados, y a este centro de salud odontológico es donde yo voy a afiliar a este grupo para este centro de salud. Entonces ahí se pueden dar, en el caso de los gremios, los seguros medios que tienen los maestros, el CODIA, las empresas del Estado, tal o cual empresa de esa descentralizada, o sea, que hay una mafia, aquí invitan la mafia, donde hasta bajo la piedra, la mafia tan. Déjenme expresarles, damas y caballeros, que eso es lo de menos. Llore, doctora, llore. Lo que a mí me pasó fue, yo fui a chequearme un proceso odontológico, yo sentía que tenía una caries, porque siempre me quedaba como impactada comida ahí, y como que no, o sea, no había forma, y siempre cuando decía inflama, bueno, pues la doctora muy bella, ella me hace mis blancas, todas mis cosas, me dicen, bueno, sí, resulta que tú la tienes como oculta, muy, muy profunda, muy bien. No sé la clasificación que ustedes le dan ahí, ustedes me van a ayudar, pero aparentemente hay como clase A, clase B. Sí, clase 1, clase 2, clase 3, cuarta, quinta, ya. Hay muchísimas clasificaciones de caries. El punto es que si yo soy una empleada, ¿verdad?, una esclava social que trabaja y paga impuestos y solamente tiene tiempo para ir un día al odontólogo, de repente una vez al mes, ¿por qué el seguro me obliga a mí a yo tener que visitar a mi doctora siete veces al mes, o dentro de un periodo de tiempo muy largo, porque no, es una clase 1 por mes, o es una clase 2 cada tres meses que el seguro me aprueba, pero yo el seguro te pago porque de hecho mi seguro es privado, y yo hago un pago anual gracias al cash, a la compañía, para que entonces la odontóloga me explique a mí con mucho amor y mucho cariño, doctora, no es que yo no quiera atender, es que el seguro no me permite hacerle dos caries en un mes, y yo le digo, pero a mí me duele la muela, yo voy a esperar un mes para que el seguro te diga que sí, que él me puede atender la segunda muela, que alguien me explique, si es que en los seguros odontológicos no hay odontólogos conscientes trabajando ese tema de los seguros, ¿por qué se da vergüenza, señor? Es que mira, no es que no hay, no hay una, los intereses son diferentes entre el ARS y el, y el, y el. Pero se supone que las ARS odontológicas, se supone que deben de estar dirigidas por odontólogos que entienden que una persona no puede tener una carie, tres meses, o sea, se le va a ir deteriorando y van a tener al final que sacarle la pieza. El problema es que ellos no lo ven así, ellos ven una facturación de dinero descontrolado que es lo que ellos reciben, y olvídate del odontólogo. Pero es mi dinero que no estoy pagando yo. Pero a, a que, mira la diferencia, lo siguiente, ¿cuántas veces infartos te permite de un seguro a ti? ¿Cuántas? Infartos. Todos los que vengan. Exacto. Entonces, claro. ¿Cómo tú controlas eso? Pues ponete un ejemplo, ¿cuántas veces tú puedes ir por una migraña, por una cefalea, a la urgencia? Todas las veces que tengas que ir. Más, los seguros odontológicos están tan mal preparados y elaborados con el fin de afectar tanto al paciente como al odontólogo, que simplemente te dice a ti, tú puedes hacerte un endodoncio al año, tú puedes hacerte dos endodoncio al año. Yo no entiendo eso. Eso. Una, ¿sabes lo que pasa? Significa que... Bueno, pero la ARS tiene, a mí particularmente no me sorprende... Eso hay que desbaratarlo entero y hacerlo entero otra vez, porque eso no está bien manejado. Bueno, a mí particularmente no me sorprende estas debilidades del frente al sistema de salud con las ARS, porque eso pasa en muchísimas especialidades, que los seguros no la quieren aceptar y no la quieren manejar, y por eso muchos médicos de grandes especialidades, pues no, no toman, pacientes con seguros porque no han llegado a un acuerdo que siempre será muy beneficioso para las ARS, que no le dan grandes beneficios a los doctores y que serían los sacrificados en ese punto, pero le hacen un flaco servicio y dejan desprotegida a la población, a los enfermos de esas diferentes especialidades. Y la odontología no es la excepción en la salud pública. Sí, porque en psiquiatría no te lo cubre el seguro. Ni te cubre las alergias, ni te cubre los neumólogos, o sea, hay un sinnúmero de especializaciones que las ARS no las cubren. En mi caso yo he optado y simplemente no cojo seguro en mi clínica, en mi clínica no cojo seguro, porque me he quitado el problema de tener pacientes incómodos, no por mi culpa, sino porque el seguro le cubre X cantidad o no le cubre tal procedimiento, y eso es muchas veces una pesadilla para el paciente que está pagando un servicio, que está pagando un seguro y no está recibiendo la seguridad. Porque uno quiere ir y resolver independientemente de que tenga que pagar o no, pero no que te retracen la cita. Y no solamente eso, sino la crujilla que tiene que pagar un médico para que las ARS le paguen. Vamos a hacer nuestra cita, doctor. Sí, sí, sí. Adelante, doctor. Para seguir la secuencia. Fíjense, la precariedad del sistema público ha hecho que esa odontología privada asegurada, que es, vamos a decir, de un nivel mediocre, porque no está atendido por los más capacitados y experimentados. Exacto. Los grandes planes de de seguro, que son los intermedios, el que gana de diez mil a cuarenta mil pesos, está todo el mundo ahí. Ese filete va solamente a cuatro clínicas en esta República Dominicana. Sí, soy testigo de eso también. Hemos desenmascarado, pudiéramos decir, el sistema odontológico en la República Dominicana, desde la desde la participación del estado, a través de sus centros de salud, como la misma práctica privada, la debilidad de las habilitaciones por el por el propio estado, por el órgano rector, salud pública, y la mafia, ¿verdad? De las ARS, de los seguros médicos. Vamos a decir que. Entonces, doctor. Un monopolio. No, bueno, está bien, doctor. Un favoritismo. Bueno, doctor. Nosotros somos dentitoritas, después nos quitan. No, doctor, pero entonces, doctor, perdóneme. Y los médicos. Y los. Que le quitan los seguros. Doctora, siga ya. Ok. Los médicos que no entran en ese riel que yo acabo de describir, de describir, ¿cómo se están manejando? En sus clínicas, sin esta mafia de los de los sistemas de los seguros de las ARS, o simplemente, ¿qué? ¿Quién lo salva a ustedes? En mi caso, mi clínica es completamente privada. Punto. Hemos hecho, hemos tenido que optar, optar por esa decisión de ser una clínica exclusivamente privada. ¿Qué hace? Disminuye la cantidad de pacientes que van, pero el paciente va buscando los especialistas que él necesita y sabe que quien lo va a atender es un especialista capacitado, miembro del colegio, miembro de una sociedad, que está dándole el servicio al ciento por ciento. Claro. ¿Qué pasa? Muchas veces tú vas con el seguro a esas macroclínicas, como yo le llamo, y lo que te recibe es un odontólogo general que te va a hacer la endodoncia, que te va a hacer todo, porque eso es lo que el protocolo le está enseñando a ellos a manejar dentro de lo que es trabajar con ese tipo de seguro. Pero si tú vas a una clínica en la cual tú sabes que quien te va a atender es un profesional a carta cabal con su especialidad hecha, miembro, vuelvo y digo, miembro de sociedad, porque nosotros debemos hablar de ser miembro de una sociedad cuando lo vamos a decir, por ejemplo, yo implantólogo, yo tengo que ser miembro de la sociedad dominicana de implantología, por lo menos. Claro. Hay algo que me pasó, que me asustó mucho, que me dijo la doctora, mi doctora tan bella, ella que me orientó, descubrí que cuando tú te haces una higiene bucal, no siempre es un odontólogo que hizo una especialidad en higienista. No es un técnico, entonces como un técnico se va a poner la mano en mi boca y me va a hacer una mala limpieza y voy a tener los problemas gracias que tengo, gracias a todos esos años que me he hecho limpieza y descubrí que era un técnico y no un odontólogo. Vamos a entender algo, los higienistas son... Aquí no existe. Aquí no existe casi el título de higienista. Aquí lo da, creo que lo da Infotep, creo que da el curso, pero no se utiliza tanto esa... Esa terminología. Esa terminología, pero el higienista es un... Sí, ciertamente es un técnico, un intermedio entre asistente y doctor que se dedica solamente a hacer profilaxis y que se capaciten a hacer profilaxis de manera correcta. ¿Y él realmente sabe anatomía? Tiene que saber, tiene que saber de anatomía, tiene que saber de... Pero entonces, el que tiene que... Porque en Estados Unidos, o sea, lo hacen los... O sea, lo hacen los odontólogos, tienen que ir a la escuela de medicina y ser odontólogos y hacer entonces el tema de higienista. En Estados Unidos uno tiene que hacer la especialidad, o sea, ser higienista, porque el odontólogo está capacitado para hacer todo eso. Exacto. Si hay un curso en Estados Unidos que tú lo puedes buscar, se llama higienista dental y se paga, es un curso aparte, lo hay en Europa y aquí en República Dominicana, vuelvo y digo, creo que Infotep le está dando de higienista dental. Entonces, es una persona que está por debajo del odontólogo que se dedica única y exclusivamente a hacer las profilaxis. Mira, pues volviendo a la pregunta... Le está mandando saludo la licenciada y amiga, casi vecina de nosotros, Ani Valdés y el doctor Darío Yunes. Dice que usted es un médico excepcional, maravilloso. Mi querido D-Way. Sí, que usted es una estrella de médico y una persona maravillosa, dicen el doctor, el ingeniero Darío Yunes y Ani Valdés. El artista, parece un artista de Hollywood. Sí, sí, sí. El Ken de la doctora Día. Sí, así que le llamamos aquí. Cuando entramos decíamos que él era el ángel y yo el demonio, porque él era el blanco y yo el negro. Estamos terminando, doctor. Usted decía... Volviendo a que tú me decías, ¿qué pasa con ese gran volumen de odontólogos que se ven o desamparados de que no pueden ejercer por la falta de habilitación, desamparados porque no tienen la posibilidad de recibir mayores ingresos porque no revisan, no reciben la afiliación del seguro y aquella masa de odontólogos que están subempleados o recibiendo unos ingresos bajos por pertenecer a estas factorías de estas clínicas de seguro? ¿Qué pasa? El juego no está ahí. Vamos a la cuarta pata de la mesa. Es que no hay un control para las 12 universidades. Oye, usted puede ir a España y a lo mejor no hay dos universidades. Aquí hay 12 universidades que tienen un programa de odontología que yo veo muy bien que la gente estudie la ciencia que a mí me apasiona y me gusta, pero no todo el mundo puede entrar a estudiar todo el mundo lo que quiera. Ni puede graduarse siendo odontólogo si no tiene la capacidad para ser odontólogo. Hay universidades que lo hacen así. Pero, ¿qué pasa? Como estamos en el tiempo de la factoría y el de producir dinero, está que cada una de esas 12 universidades tienen todas un programa de especialización. Es decir, que aquí se están graduando profesionales y especialistas constantemente, donde no hay un sistema donde insertarlo, porque ya hablamos al principio de que no tenemos un sistema público hospitalario precario, donde no se conoce que hay un sistema o consultorios odontológicos en los hospitales, donde no hay materiales, donde no hay insumos, donde no hay seguimiento, donde la habilitación es un embudo, donde no pueden pasar los que deben pasar y pasan los que no deberían. Y están los seguros que no cubren a todos los odontólogos. Entonces, esa es la cuarta. Entonces, tú me dices quién, a dónde acudimos. Nosotros, ¿dónde acudimos, Iván? Yo no te sé decir. No vamos a decir cómo. ¿Y quién va a defendernos? Bueno, yo le iba a decir, ¿y ahora quién podrá defenderlo? Dice el doctor Iván que él decidió tener una consulta totalmente privada, sin seguros. Y yo digo, ¿y de qué le sirve a tanta gente caer en esa zona franca o factoría, como de ARS y esos centros médicos de salud, que son mafias para eso, si solo te van a resolver medianamente, cualquier odontólogo te puede resolver, y cuando te toca una gran especialidad o un gran tema de salud bucal, tienes que buscarte un especialista, entonces. Y vas a gastar el doble. Es un tema de voluntad. Solamente voluntad, organización, y entonces con eso se resuelve. Si desde las autoridades, tanto profesionales privadas del colegio odontológico, de salud pública, los docentes y los seguros, se ponen de acuerdo, yo creo que se puede llegar, porque todo el mundo tiene buen deseo, en todos los lugares buenos profesionales, es ponerse de acuerdo. Y con este programa, recuérdense que al principio también comenzamos diciendo que esto es dando un análisis para dar soluciones. Una panorámica. Una panorámica. Para entonces, es eso, ponerse de acuerdo de cómo debe ser el orden de los servicios públicos, qué hace falta, cómo dar mantenimiento, qué equipo hay que buscar, a quiénes hay que poner ahí. En el área privada, cómo dar las habilitaciones realmente, para que todo el mundo pueda ejercer equitativamente. Y de esa forma los que están habilitados, entonces, poder competir y ser partícipes de brindar a los seguros, las heredas y servicios. Entonces, los seguros van a poder dar un mejor servicio cuando puedan dar unos honorarios más justos, dignos, a esos profesionales que no recibían la habilitación. Y por último, si nosotros establecemos un sistema de educación en el cual todas estas universidades puedan tener, vamos a decir, un nivel, unas exigencias académicas o prácticas para que realmente el egresado pueda competir bajo las normas o los estándares de calidad. Entonces, nosotros vamos a tener odontología como debe de ser. Así es. Bueno, vamos a darle las gracias a ustedes, a Mariano, hay que decirle que esta es su casa, como siempre. Y que, que bueno, que hoy desnudamos ahí un tema bastante interesante a nivel de la odontología. Y quizás hacer muchas cosas, y el doctor Marrero, Iván Marrero. Que ya es de la casa. Que ya es de la casa también, por supuesto. Y el doctor me gusta porque el doctor es chipa, el doctor es picadito, picadito, picadito. Póndele más atención al tema de la odontología en la República Dominicana, con unos estándares, por lo menos, el mínimo de igualdad, ¿verdad?, para la asistencia de la salud bucal. Y por qué no darle la importancia que tiene, porque les reitero, bueno, la salud entra por la boca. Muchas veces somos los que comemos, pero si por donde no entra, por la cavidad, por la que no entra la comida, y esa cavidad está enferma, está sucia, está en mal estado, le faltan las piezas, te va a producir enfermedades, lo que tú comas, lo que va a hacer que te va a enfermar. Entonces, hacer mucha confidencia con eso. Y que, después que uno es adulto, ¿verdad?, que usted tiene sus dientes, ya los dientes no vuelven a nacer. Entonces, que hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos mucho, porque en teoría, los dientes para toda la vida, en teoría. Sí. Entonces, si no nos llegan, tenemos que sustituirlos, pero nada de lo que hagamos el doctor Mariano o yo, va a ser para toda la vida, si no se cuida tampoco. También. Entonces, es cuidarse. La salud entra por la boca, pero también la enfermedad puede entrar por ella. La salud entra por la boca, pero también la enfermedad puede entrar por ella.